Ya me estoy gustando el mar del oro al mar Todo mi sentido va pidiendo mal Es un tonelón de más ilusión y mi mamá juro Es una de las que nos han pasado Es una de las que nos han pasado Es una de las que nos han pasado Es una de las que nos han pasado